Nada menos que a don Luis Echeverría, uno de los presidentes más folclóricos e irresponsables que hemos tenido y que además inició la decadencia absoluta del sistema político mexicano. Es increíble como en el lapso de seis años pudo echar a perder tantas cosas. Vean ustedes, Simón. Ya presidente, Luis Echeverría anunció que enmendaría los errores de los comisarios del pasado, que no era un grupo retro de rock, sino los políticos y azor racista. El expresidente no daba crédito a lo que sucedía y se cuenta que todas las mañanas al rasurarse, don Gustavito se veía en el espejo y se daba de bofetadas mientras se decía ¡Pendejo, pendejo! por haber elegido Echeverría. Este, por su parte, se había metamorfoseado y parecía lleno de vida, con una energía inagotable. El operador del aplazamiento del movimiento estudiantil dos años después, no dudaba en lucrar al máximo con el 68. Él era el presidente de los jóvenes, promovió su delirante apertura democrática y armó un gobierno de tecnócratas, los aporturos, como se les dijo. El presidente se mostraba como heredero de Lázaro Cárdenas, pero no mediante grandes obras como la exprofesión del petróleo, sino en lo superficial. Le gustaban la ropa y las artesanías indígenas, y por eso, para fastidio de los invitados, en las celebraciones oficiales se servía agua de horchata, de chía o de famaica, en vez de los acostumbrados whiskeys y coñacos. Llenó los pinos de muebles coloniales y equipales. La esposa del presidente, María Esther Zuno, se vestía con trajes de tejuana, solo que a diferencia de Frida Kahlo, ella parecía mesera de Sambor, que usaban vestidos autóctonos y que a partir de entonces se les conoció como las estercitas. Echeverría, a su vez, puso de moda las guayaberas. Pronto se distinguió, porque el tiempo no le alcanzaba y casi no dormía ni iba al baño. ¡No mea! Exclamaban asombrados sus funcionarios, quienes por imitarlo, contenían hasta diez horas la necesidad de orinar, a pesar de que se les salían las lagrimitas. En realidad, a Echeverría le fascinó ser modarca seccional para fastidiar a su subalterno. Hacía acuerdos colectivos con todo el gabinete, que duraban hasta la madrugada. Ahí tenían que estar todos, haciéndose bolas. Si no, llamaba a sus colaboradores casi al amanecer, para verlos llegar con la pijama bajo el traje y chinguiñas en los ojos. Bueno, vamos a estar muy duro y también tenemos los de México arriba y adelante. Pero los efectos del 68 se hacían sentir. Una parte de jóvenes descontentos, sin titubeos, pasaron a la guerrilla. Se iban con Genaro Vázquez, quien cayó en 1972, o con Lucio Cabañas, abatido en 1974, después de que secuestró al gobernador de Guerrero, Rubén Tullaroa, gran cacique de la zona y tan folclórico como Don Luis. Otros crearon guerrillas urbanas, que a menudo iban a China o a Corea para entrenarse. Casi todos eran jóvenes de clase media, que de buena fe se disponían a sacrificarse y que murieron, torturados, ejecutados o simplemente desaparecidos. Los más destacados fueron el Frente Urbano Zapatista y la Liga 23 de Septiembre. La lucha contra la guerrilla resultó una verdadera guerra sucia y la Procuraduría, la Federal de Seguridad, la paramilitar Brigada Blanca y el Ejército infiltraron, espiaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de opositores. Como si eso fuera poco, el presidente siguió su propio modelo, ejecutado el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, repitió el numerito para desarticular otra serie de protestas estudiantiles originadas en Monterrey. El batallón Olimpia, para entonces eran los halcones, igualmente se infiltraron en una marcha de estudiantes y combinados con el ejército y la policía, provocaron una nueva masacre. Con esta jugada asesina, el presidente se quitó de encima al diazor racista gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, fue un presidenciable muy incómodo y entonces regente del DF, y además frenó brutalmente cualquier rebelión estudiantil y consolidó su poder omnímodo. Por otra parte, el presidente se la pasó viajando, con cortejos de sultán que incluían indígenas para que hicieran tortillas, y trató de erigirse como líder del tercer mundo. Nada más entre 1975 y 1976, recorrió Guyana, Senegal, Argelia, India, Sri Lanka, Tanzania, Arabia, Kuwait, Egipto, Israel, Jordania y Cuba. Su único gran acierto fue embular a Cárdenas y apoyar a los chilenos que sufrieron el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973. Pero al final, rompió inútilmente con España, y después se peleó con Israel, que lo ridiculizó, y obligó al canciller Emilio Rabasa a disculparse. Don Luis Furioso despidió a Rabasa y proclamó, el mexicano nunca pide perdón. Echeverría y su hiperactividad lo llevaron a crear centros jurísticos como Cancún, a fomentar invasiones de campesinos con fines políticos, a burlarse y humillar a sus funcionarios, a eliminar enemigos políticos como el líder electricista Rafael Galván, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, y el gobernador poblano Bautista Ofarri, o agente suya, que no le respondió como quiso, como el joven gobernador de Sonora, Carlos Biebrich. También inventó partidos políticos, como el Socialista de los Trabajadores, para contrarrestar al PMT, el mexicano de los trabajadores de Berto Castillo, quien a pesar de las intimidaciones clavisteriles, se negó a transar con Echeverría. El único que se opuso al presidente y lo frenó, fue Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI, quien le impidió imponer al gobernador de Veracruz, y después lo paró en seco, en 1975, cuando como Miguel Alemán, Echeverría quiso reelegirse. Al final, se decía, el presidente se volvió loco. Se peleó con el grupo Monterrey, a causa del asesinato de Eugenio Garcesara, y de paso, con Televisa, que apoyó a los regiomontanos. Después, fue toda la clase empresarial la que repudió al presidente, quien después de todo, como sus predecesores, les había permitido enriquecerse a su gusto. Las derechas soltaron campañas de rumores. La gasolina se acababa. Los libros de texto gratuito eran comunistas. El gobierno aplicaba vacunas esterilizadoras y una devaluación era inminente. Además, se propagaron incontables chistes, algunos muy buenos, de que Echeverría era un pendejo. Y a sordarse estaba feliz. A mí me reprocharon ser feo, no ser pendejo. Ya que no pudo reelegirse, el presidente cuando menos intentó el maximato. Con ese fin, buscó al que creyó el más manejable del gabinete, quien resultó su viejo amigo de la infancia, José López Portillo, a quien Echeverría metió en la política y en su mandato lo hizo director de la Comisión Federal de Electricidad y después secretario de Hacienda. Para taparlo, dio línea para que surgieran siete candidatos de pseudo-tapados. Después, tuvo que madrugar a Reyes Heroles, presidente del PRI, para destapar a López Portillo, a quien entonces se le fue encima la famosa cargada y el besamanos. El candidato del PRI esa vez ya no tuvo competencia, pues el PPS y el PARM se adhirieron a su candidatura y el PAN irimía serios conflictos internos tan severos que no pudo postular candidato. Echeverría gobernó hasta el último minuto para desvanecer la tensión que naturalmente se centraba en el próximo presidente. Se lanzó contra el excélsor de Scherer García, impuso al gobernador de Nayarit a pesar de que había perdido la votación contra el PPS y siguió su duelo contra la IP, que sentó el rumor de un golpe de Estado el 20 de noviembre. Fugó capitales y finalmente logró que el peso se devaluara después de 20 años de estabilidad, lo que generó una escalada de aumentos de precios. La paridad quedó finalmente en 22 pesos por dólar, pero Echeverría siguió viajando por todo el país, no decía adiós sino hasta luego, y el 21 de noviembre todavía se dio el lujo de expropiar más de 130 mil hectáreas en el Valle del Yaqui, lo cual se dijo fue premeditación, alevosía y ventaja. Echeverría aumentó peligrosamente la deuda externa para sufragar sus gastos, pero aún faltaba ver en acción a sus sucesores. ...delegaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la República a José José Cortín. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este segundo programa de Tragicomedia Mexicana, pues ahora perseveren y acompáñennos también en el tercero, que se va a poner muchísimo mejor, porque seguiremos explorando las profundidades de nuestra historia recién. Yo soy José Agustín y les doy...